El año que viene será un año decisivo en Euskal Herria. Se van a crear nuevas oportunidades para decidir y, sin lugar a dudas, la aportación de una ciudadanía empoderada será imprescindible. Con el plan de actuación para 2018, Guresk Udago quiere abrir las puertas a un nuevo ciclo que posibilite el derecho a decidir. Vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos. Para llegar a decidir como pueblo, es necesario que las ciudadanas y los ciudadanos tengamos interiorizadas las capacidades y actitudes propias de una sociedad empoderada. Partiendo de esa premisa, queremos reforzar esa base imprescindible para avanzar. En junio, anunciamos nuestro compromiso para impulsar la participación de la sociedad y promover el debate público mediante instrumentos eficaces. Pues el Pacto Ciudadano será el instrumento que pondremos en marcha para cumplir ese compromiso. En 2018, llenaremos de contenidos el derecho a decidir, utilizando para ello dinámicas participativas. En los próximos meses, hasta junio, en cada pueblo recogeremos las razones y los motivos por los que queremos decidir en el Pacto Ciudadano, en diferentes ámbitos, de pueblo a pueblo. Y el 10 de junio del 2018, haremos públicas las razones que tiene la ciudadanía para querer decidir en la movilización principal del año. A partir de junio, Gure Escudago promoverá un pacto de país entre los agentes de Euskal Herria. Un pacto que permita crear las complicidades y acuerdos necesarios para decidir como pueblo. Porque solo con la voluntad de todas y de todos, juntos y juntas, podremos llegar a dar pasos firmes y eficaces. La línea de trabajo de las consultas ciudadanas tendrá su continuidad. Hemos conseguido realizar consultas en 180 localidades, en un espacio donde viven alrededor de 780.000 personas. Lo hemos conseguido gracias a la labor de miles de personas voluntarias que han tejido voluntades, profundizando los acuerdos y empoderando a la ciudadanía. Queremos extender ese modelo a toda Euskal Herria e ir más allá del consenso social amplio logrado hasta ahora. Haremos todo lo posible para trabajar en la creación de las condiciones necesarias para celebrar consultas en las capitales. De hecho, Donostia ya está en el proceso. Respetaremos siempre el contexto y los ritmos de cada territorio. En el caso de la comunidad autónoma, nos gustaría culminar esta fase de consultas en 2018. En Iparralde y en Nafarroa se ve necesario prolongar esta fase hasta el 2019. En cuatro años, miles de ciudadanas y de ciudadanos de Euskal Herria hemos mostrado nuestra voluntad, nuestro compromiso y determinación para decidir. Y entendemos que no es suficiente con crear oportunidades y reivindicar el derecho, sino que tenemos que estar preparados para ejercerlo. Este pueblo necesita de una sociedad civil fuerte que apoye e impulse este camino. Necesitamos una dinámica fuerte y autónoma, sostenida por una estructura de socios y con la ayuda de la aportación económica del premio del año nuevo Tripontia. Las consultas ciudadanas y el Pacto Ciudadano son instrumentos en marcha rumbo a la cima y nos reafirmamos en el reto para el que nacimos. Vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para decidir el futuro de este pueblo. Y el futuro eres tú. Somos todas y todos. Recorramos el camino juntos. Había gaites envidian. Es que ricasco. Traducido por Marie Arias Aplausos Gracias por ver el video